Así es, hemos llegado a la avenida A en Villa Sol, en Los Olivos, porque es en este punto, en una casa de apuestas, donde un grupo de delincuentes ingresaron a este establecimiento provistos de armas de fuego y de un fierro para robar a los asistentes del partido entre Alianza Lima y la Libertad del Día de Ayer. Y en solo un minuto es que ocurre este robo y sorprende a todos las personas que se encontraban a la expectativa del partido. Exitoso ha tenido acceso a las cámaras de seguridad de este establecimiento, en donde se puede ver cómo estos zampones ingresan a agredir a las personas dentro de esta casa de apuestas y pues también les propinan algunos golpes para arrebatarles sus pertenencias. Vamos a escuchar parte de lo que también nos indicó una persona que también presenció algunos detalles de lo ocurrido. No, ayer en la noche. Dios es adiós que su celular lo botaron, todos lo botaron ahí. Ah, o sea, ¿su pareja estaba dentro? Ah, su pareja. ¿Él estaba viendo el tema del partido? Sí. ¿Y ayer a la hora que han entrado estos delincuentes qué? No, todos estaban distraídos. Ahí sale en la cámara, todos estaban distraídos. Al momento que ellos entran, él bota su celular. Y solamente le robaron a tres. A un patito que estaba de Alianza, le robaron su billetera y su celular. ¿Han venido con armas? No, sí, uno estaba con armas y el otro estaba con fierro. Bien, entonces, es el momento. Estas personas vienen siendo investigadas, pero los vecinos aquí están preocupados y piden con urgencia mayor seguridad. Vamos a escuchar parte de lo que indicaron. Más seguridad, policía, que ronden más en la policía, el serenado. No, no. Y usted, señora, usted tiene su negocio. ¿Ha sido víctima usted de robo? Gracias a Dios, no, nunca. Y yo pienso que ahí también ha sido la primera vez. No, nunca he visto que le hayan hecho nada. ¿No habla con los vecinos de ahí? No, lo que pasa es que no son muy comunicativos tampoco. Poco, muy poco. Como dice la señora, lo mejor que podrían hacer es mandar más policías, serenados. Sí, pero que haya seguridad. En hasta el momento este caso ya lo viene investigando Eddie Pinkery de Los Olivos y se espera encontrar a estos delincuentes que aprovecharon el partido para cometer estos actos vandálicos. Información para los 95.5 de la FM, exitosa La Voz que integra el Perú.